2021 comenzó con algo realmente inesperado, un evento llamado calentamiento estratosférico repentino. Según explican los meteorólogos, estos eventos son algunos de los fenómenos atmosféricos más extremos. La estratosfera es la capa de la atmósfera desde unos 10 a 50 kilómetros por encima de la superficie de la Tierra, y un calentamiento allí puede provocar un clima muy frío en Europa y Siberia, con una mayor posibilidad de tormentas de nieve. Pero sin duda alguna uno de los países más afectados ha sido España, donde se generó la tormenta Filomena, provocando un caos en todas las ciudades y pueblos, cubriendo Madrid con la nevada más intensa en décadas y obligando al gobierno a movilizar la unidad militar de emergencias, UME, para rescatar a miles de conductores atrapados. Pero también hemos visto escenas impensables hace unos años, esquiadores deslizándose por la Gran Vía madrileña, normalmente una de las calles más transitadas de la capital. Sin duda alguna estas son las escenas más divertidas del temporal que ha azotado a España. La agencia estatal de meteorología dijo que fue la nevada más fuerte en Madrid desde 1971, pero la realidad puede ser otra muy diferente. Este calentamiento estratosférico repentino podría ocultar una amenaza realmente peligrosa para la humanidad, una nueva edad de hielo. Un nuevo estudio publicado en la revista científica Nature ha revelado que los icebergs de la Antártida que se derriten gradualmente podrían ser el detonante que sumerja a la Tierra en una nueva edad de hielo. Investigadores de la Universidad de Cardiff reconstruyeron las condiciones climáticas pasadas e identificaron pequeños fragmentos de la roca Antártica arrojadas al mar como parte de un estudio diseñado para comprender cómo comienzan las edades de hielo. Los ciclos de la edad de hielo durante los últimos 1,6 millones de años han estado marcados por cambios periódicos en la órbita terrestre del Sol, cambiando la cantidad de radiación solar que llega a la superficie. Sin embargo, antes de este estudio se sabía poco sobre cómo los cambios en la energía solar a partir de los pequeños cambios en la órbita podrían cambiar de manera tan dramática el clima de la Tierra. Descubrieron que los icebergs que se derriten mueven gradualmente el agua dulce del sur del océano Atlántico al derretirse más lejos de la Antártida, lo que provoca un cambio en la circulación oceánica y sumerge al planeta en un periodo frío, lo que desencadena una edad de hielo. Los autores del estudio advirtieron que el impacto de las emisiones de CO2 creadas por el hombre podrían hacer que el océano austral sea demasiado cálido para que lo alcancen los icebergs antárticos, poniendo fin a este ciclo de 1,6 millones de años de edades de hielo que comienzan con el derretimiento de los icebergs. En su estudio, el equipo propone que cuando la órbita de la Tierra alrededor del Sol es la correcta, los icebergs antárticos comienzan a derretirse cada vez más lejos de la Antártida. Esto da como resultado que grandes volúmenes de agua dulce se desplacen desde el océano austral hasta el océano Atlántico. A medida que el océano Antártico se vuelve más alado y el Atlántico Norte se vuelve más fresco, los patrones de circulación oceánica a gran escala comienzan a cambiar drásticamente, extrayendo CO2 de la atmósfera y reduciendo el llamado efecto invernadero. Esto a su vez empuja a la Tierra a las condiciones de la edad de hielo. El equipo también utilizó nuevas simulaciones de modelos climáticos para probar su hipótesis y descubrió que los icebergs podrían mover grandes volúmenes de agua dulce. Aidan Starr, el autor principal del estudio, dijo que se sorprendieron al descubrir que el vehículo entre el deshielo de los icebergs y la circulación oceánica estuvo presente durante el inicio de cada era de hielo durante los últimos 1,6 millones de años. Nos encontramos que los investigadores de la Universidad de Cardiff no solo son los únicos en advertir que podríamos encontrarnos a las puertas de una nueva edad de hielo. El pasado mes de febrero, la profesora Valentina Sarkova del Departamento de Matemáticas, Física e Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Northumbria, Inglaterra, provocó un gran revuelo en la comunidad científica. Advirtió en esos momentos que el Sol estaba a punto de experimentar su actividad más baja en más de 200 años. Durante este tiempo, la Tierra entrará en una mini edad de hielo donde habrá escasez de alimentos e inviernos extremadamente fríos. La temperatura promedio podría incluso descender hasta un grado Celsius en un año. Según datos de la NASA, esto se debía a que la Tierra estaba a punto de experimentar un mínimo solar. La profesora Sarkova, que ha publicado numerosos artículos advirtiendo sobre los peligros de los mínimos solares, dijo que la reducción de la temperatura daría como resultado climas fríos en la Tierra, veranos húmedos y fríos, inviernos fríos y húmedos. También mencionó temperaturas inusualmente frías en Canadá e Islandia, como evidencia de que están comenzando los efectos del gran mínimo solar. Sarkova continuó diciendo que si la mini era de hielo resulta ser similar al mínimo de Maunder, podríamos experimentar una escasez masiva de alimentos, ya que la industria agrícola se verá gravemente afectada. Recordemos que un mínimo solar es un periodo en el que el sol se vuelve inactivo, exhibiendo su actividad solar más baja. Este es un fenómeno natural que suele ocurrir una vez cada 11 años. Sin embargo, el mínimo solar que se experimentó en 2020 se llama un gran mínimo solar. Este es un mínimo solar extremo donde la actividad solar es mucho más baja que los mínimos solares regulares. Los grandes mínimos solares ocurren aproximadamente una vez cada 400 años. El último gran mínimo solar, el mínimo de Maunder, fue entre 1645 y 1715. Como hemos comentado anteriormente, la advertencia de la profesora Sarkova provocó un gran tsunami en el seno de la comunidad científica, la acusaron de alarmista y que sus estudios no coincidían con los datos actuales. Incluso la NASA se pronunció al respecto, diciendo que las circunstancias que se dieron en la pequeña edad de hielo de 1650 a 1715 no tienen nada que ver con las condiciones actuales. Según la Administración Nacional de la Aeronáutica y el Espacio, el nuevo gran mínimo solar sería positivo. Compensaría años de calentamiento causado por las actividades humanas. Según la Administración Nacional de la Universidad Nacional de la Universidad Nacional de la Unión de la Universidad Nacional de la Universidad Nacional de la Universidad de Aeronáutica.